En el domicilio donde hubo un triple plagio, ubicado en la calle circuito 34, Manzana 111, lote 28, casa 4, de la sexta sección de los héroes Tecámac, este 24 de enero, aproximadamente a las 2 de la madrugada, la policía municipal logró la captura de Arturo Puntiel Frías, de 35 años de edad, de nacionalidad dominicana, donde se espera su situación legal, ya que fue remitido a la agencia del Ministerio Público en la sección Jardines de esta unidad, por el delito de privación de la libertad, en complicidad con otros siete individuos de la misma nacionalidad. En testimonio anónimo, un vecino comentó. Ahora sí que es algo espantoso, ¿no? Porque pues sí, la verdad, pues aquí debe de haber más seguridad. O sea, que peticiona pedirles que pues deben de tener más, un poco más de atención aquí, en todas, bueno, no nada más aquí en este sector, sino en todo lo que es, pues la ciudad, ¿no? Porque sí, sí está muy peligroso estos, este, vamos, pues estos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Pues las cosas, las cosas que pasan, ¿no? A lo mejor no lo puedes expresar bien, pero sí es algo que pues, sí es temoroso, ¿no? Para nosotros, para los niños. Pues veíamos que venía gente de, pues, ahora sí que chavos, pero no eran ni de aquí, o sea, que no eran ni de aquí de México, eran, o sea, ya no era una de, pues ahora sí que estamos aquí a las vidas. Las Procuradurías del Estado de México, así como del Instituto Federal, siguen en la búsqueda de estos tipos, que hasta el momento no se sabe nada de sus paraderos. Para Canal 6 Noticias, Ramsés Otomayor.